Buenos días a todos ustedes, en nombre de Verena González Cahoy, quien les habla Magdalena Murghetti, agradecemos por permitirnos estar con ustedes en la quinta versión del Congreso Internacional de Casos Docentes en Marketing Público y No Lucrativo. Verena González y yo le vamos a presentar a ustedes el caso titulado Responsabilidad Social Corporativa, un asunto ético o de marketing. Somos investigadoras de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Buenaventura, Cali. El proyecto de investigación que da lugar a este caso se titula Marketing Territorial, una alternativa para la competitividad y posicionamiento regional en el norte del Valle del Cauca, abarca los municipios de la Unión, Zarzal y Cartago. El proyecto está vinculado a la línea Empresa-Territorio y Desarrollo Sostenible del Grupo GEOS, cuyas siglas significan Economía, Gestión y Desarrollo Sostenible, y a su vez el proyecto lidera el semillero Marketing y Territorio desde el año 2010. El caso que le vamos a presentar a ustedes se centra en el ingeniero Ropayla, el tema de la responsabilidad social corporativa, que es una de las compañías generadoras de empleo en el municipio de Zarzal, ubicado en el norte del Valle del Cauca, y esta empresa incursiona en el sector agrario, industrial y comercial. El caso lo vamos a orientar a las temáticas de ética o de marketing, la percepción de la comunidad, y si el asunto de la responsabilidad social corporativa es un asunto de políticas, de donaciones, o es una mezcla de todos estos tópicos que estamos mostrando en Elmina. El municipio de Zarzal, como había dicho, se encuentra en el norte, es una población con 43.000 habitantes, una población que en su mayoría son muy jóvenes, un 42.90% corresponden a 24 años, es un municipio cuya economía se centra en la agricultura y el comercio, pero que de estos 43.000 habitantes, el 17.3% tiene necesidades básicas insatisfechas. Es una población que por su ubicación estratégica y por su estructura vial se puede considerar como un polo de intercambio comercial y se asume como la puerta de entrada al Valle del Cauca. Este municipio tiene unas problemáticas complicadas en el área de la salud, cuyo mayor porcentaje es subsidiado, problemáticas educativas, porque estas no corresponden a la oferta laboral de las dos empresas ancladas en este municipio, como son Riopay y La Castilla, que es la empresa objeto de estudio de la responsabilidad social corporativa, y la segunda es Colombina. Estas dos empresas son las que generan empleo no solo en el municipio, sino en el departamento del Valle y también en el ámbito nacional. Otra problemática es acarregada por el narcotráfico, en este momento vinculada por microtráfico, que genera una cultura del dinero fácil para nuestros jóvenes, los cuales están un poco desorientados. Y estas problemáticas, como las estamos viendo en la filmina, se tratan de abordar en el Plan de Desarrollo del Municipio 2012-2015, el cual abarca cuatro ejes importantes, como el eje equitativo, ser un zarzal equitativo, un zarzal competitivo de la planta de Riopay y La Castilla. Esta planta está ubicada en el corregimiento de La Paila, es la planta más antigua de esta empresa, la segunda está ubicada en Pradera, al sur del departamento. Sus oficinas administrativas están en la capital del Valle, en Cali. Allí está entonces su presidencia y las oficinas comerciales. Asimismo, tiene un área de operación comercial como en el departamento de Antioquia y Cundinamarca, y ha ampliado sus fronteras de cultivo, que ya no se centra exclusivamente en la tierra fértil del Valle del Cauca, sino que también abarca los departamentos de Quindío, Rizaralda, Cauca, Meta y Vichada. En ese sentido, entonces, vemos que esta empresa no solo tiene influencia en la región y en el departamento, sino también en el ámbito nacional. Es una empresa, entonces, que trabaja, siembra la caña y trabaja en el ámbito industrial sus derivados, como la miel y el alcohol. Esta empresa, entonces, data de más de 82 años, pero nos vamos a centrar en su parte de la responsabilidad social corporativa, la cual acoge los alineamientos del Pacto Global y del Reporte Internacional Gris. Estos son alineamientos que acoge y vamos a ver, entonces, qué nos dicen los informes de 2010 al 2012. En cuanto al asunto de la responsabilidad social corporativa, vemos, entonces, que desde 1949 ya empieza esta labor. Una de las primeras acciones es la creación de la Escuela Belisario Caicedo en el municipio de Florida. Luego está la Fugular. Es así, entonces, como definen unos alineamientos en este componente, que no es otra cosa que ser eficiente, rentable y competitivo, y lo asumen, entonces, bajo la perspectiva de proveer productos y servicios de calidad, proteger los intereses de sus accionistas, garantizar la seguridad laboral de sus trabajadores y hacer un uso eficiente de los recursos naturales y, por supuesto, cumplir con lo que dice la ley. Es así, entonces, como vamos a abordar estos informes de sostenibilidad del 2010 al 2012. Aquí vemos, entonces, que todos están centrados en los autodiagnósticos que esta empresa ha realizado para poder abordar las diferentes temáticas inherentes para el buen ejercicio. Veamos, entonces, el informe 2010 de una manera muy resumida y concreta para ver las diferentes iniciativas y los grupos de interés que beneficia. Para esa época fue sociedad, comunidad, proveedores de servicios en los diferentes ámbitos económico, ambiental y social con unos aliados muy puntuales, muy estratégicos y poderosos para lo que la empresa pretende en este ámbito. Para este caso en particular lo vamos a enfocar desde la perspectiva de los trabajadores y de la comunidad este asunto de la responsabilidad social corporativa. Y vemos aquí que la vinculación de los trabajadores están tanto por contrato directo, que son 2.029 empleos, como también por prestación de servicios, que dobla la cantidad de contratos directos. Y estos contratos por prestación de servicios las hacen por unas cooperativas. Algo relevante en el 2010 es que de esos 4.366 empleados por la CTA, vincularon 758 de manera directa. Este es un tipo de contratación que dura 5 años y es algo complicado para esta región. De los 362 kilómetros del municipio podemos decir que a la fecha existen 45 hectáreas cultivadas de caña. Es un cultivo predominante que desplaza otros datos. Veamos entonces 2011 lo más destacado y son las diferentes apuestas de diversificación de cultivos diferentes a la caña, como es el aceite, la soya, la palma de aceite, la soya y también la ganadería, las capacitaciones en el ámbito gerencial para empleados del servicio de seguridad, como también varias iniciativas en la protección de niños y niñas y adolescentes de la región. En el 2011 entonces vemos que hay una oferta laboral importante de 5.878 y que se beneficia en 16 municipios del Valle y también del Cauca. Aún así es una oferta que en el municipio de Zarzal, repito, solo alcanza el 25% de beneficiarios y que tenemos entonces unas ofertas laborales muy limitadas, lo que hace que nuestros jóvenes, los pocos jóvenes que logran capacitarse, tengan que buscar opciones en otros municipios, preferiblemente Tuluá y Cali. Aquí entonces están los municipios beneficiarios con las plantas de Río Paila y también la planta de Pradera. Algo significativo en el 2011 es la capacitación de 394 corteros que se graduaron como técnicos profesionales en procesos agroindustriales. Pasemos al 2012. En el 2012 entonces se ve una contratación que se mantiene en términos generales en cuanto a trabajadores directos que son, termina o cerramos con 2.095 trabajadores con 5 sindicatos, esto ya es un indicador muy particular. Tenemos entonces otras situaciones por mejorar en cuanto al sistema de contratación. Y lo que aborda entonces el caso es si la responsabilidad social es un asunto de ética o de marketing. vemos entonces que si bien es cierto la empresa tiene unas iniciativas muy importantes y que esto le ha permitido certificados y reconocimientos en diferentes empresas, vemos que empieza de esta entidad de centrar su responsabilidad social en la buena reputación, en la buena imagen, en la identidad corporativa y en los certificados y los reconocimientos que diferentes empresas se le han dado hasta el momento. Entonces la percepción de la comunidad es que esta empresa Riopaila y Colombina son las dos empresas generadoras de empleo y que sin estas el municipio quedaría asumido en una situación muy complicada en el ámbito laboral. Y que una forma de protegerse está entonces el vincularse a los diferentes sindicatos que hasta el momento son 5 y que son conscientes del desgaste de los recursos naturales pero de la forma de sobrevivir en esta población que no cuenta con mayores oportunidades de empleo. Y claro está, aquí viene la otra cara de la responsabilidad social. De todos estos proyectos sociales que lidera la empresa y es que le reporta un 30% sobre la renta líquida agradable o hasta un 150% según las donaciones. Por tanto entonces el asunto de la responsabilidad social, políticas, donaciones, un asunto ético, un asunto de marketing creo que es una mezcla de todos ellos en medio de este capitalismo salvaje que hace que todo sea mediado por una sociedad de consumo. Por tanto el asunto es vivir o morir en esta selva. Es un compromiso de todos. Muchas gracias.